En la página 10 del Kisur Shohan Aruch, en este diciembre en español. Esta es el inicio del Kisur Shohan Aruch, del Shohan Aruch. Con las alajot de cómo iniciamos el día, cómo es el día de una persona, a mí ver son de las alajot más interesantes, porque lo que está en ellas es el concepto de que estamos todo el tiempo con Dios, estamos todo el tiempo haciendo cosas, y no solo esto, nuestros actos más cotidianos, más mundanos, más aparentemente sencillos, pueden tener mucho significado. Lo que vamos a ver, esto, lo que vamos a estudiar hoy, en la última clase aprendemos cómo despertar, qué pensar al despertar, ser tomo de Aní y Netilatia Daim, y qué hace con Netilatia Daim. Nos quedamos con dos preguntas, me preguntaron en la última clase, no me recuerdo más quién las preguntó, pero dos preguntas nos preguntaron, la primera, en relación a dónde hacer Netilatia Daim, estudiamos qué hay que hacer Netilatia Daim, al lado de la cama es el mejor, poner una pastilla, con una matriz, algo así, para hacer Netilatia Daim, pero muchas personas por veces estamos en lugares donde no hay o no es posible, si se puede hacer Netilatia Daim en el baño. ¿Cierto? Ahora, y no, no debo una respuesta completa, voy a dar ahora, en el baño hay tres tipos de baños, a decir así, hay aquellos que tienen solo el inodoro, que no tienen una, una llave, no tienen nada, solo el inodoro. ¿Cierto? Hay lugares así, en un lugar así no se hace Netilatia Daim. ¿Cómo es posible hacer en un lugar así? Trayendo agua de afuera, ¿cierto? Si no hay una, una llave o nada, entonces solo, de este modo, en un lugar así no se hace Netilatia Daim, sino en casos de extrema necesidad, pero en general, no se hace. En casos de extrema necesidad se hace porque los inodoros hoy en día, se puede sacar lo que hay rápidamente. Entonces, es una discusión, los inodoros no se hace. Hay inodoros. Cuando hay en el baño el inodoro y más algo, por ejemplo, la llave, que se puede limpiar las manos, o que hay también una, ¿dónde se hace el baño? ¿Cómo se llama? La ducha. La ducha, o la ducha. O que el baño es también pasaje para algún otro lugar. Cuando hay más algún propósito para este lugar, entonces puede hacer Netilatia Daim dentro de él. No es el mejor, pero se puede hacer. ¿Cierto? No es el fin del mundo. Hay que hacer con chicos o no sé, voy a decir, en mi casa, en mi casa, que antes me trajeran, mismo antes de estar, para las chicas, para las venias muy chiquitas. Nosotros lo hacemos en este lugar. ¿Por qué? Porque hasta que vamos a cerrarlas a la cocina. Eso pueden hacer solos. O algo así. Después, se acostumbran a hacer. Entonces, cuando se puede hacer en otro lugar, es mil veces mejor. Pero, si hay solo este lugar, ok, todo bien. Se puede hacer en Netilatia Daim, en el baño, cuando hay más que el inodoro, más alguna cosa. En lugares donde solo hay la ducha, o sea, no hay el inodoro, en baños en los cuales no hay el inodoro, hay solo la ducha y más alguna cosa. Hola. ¿Me vas a hacer? Hola. Y más alguna cosa. Se puede hacer en Netilatia Daim sin ningún problema. Aquí digo que mismo así es bueno hacer el siguiente. No secar completamente las manos, para hacer la brujada después. Pero, ¿cómo se? Vamos un poquito a limpiar las manos afuera del baño, pero se puede hacer en Netilatia Daim. Claro, son los tres tipos de baños que hay hoy en día. El baño que hay solo en el inodoro, no se hace en Netilatia Daim. Cuando hay el inodoro y más algo. Una llave, o una agua, o una pasaje para algún lugar, la máquina de lavar opas, no sé, la lavadora, y no sé qué más. En todos estos casos, se puede hacer, pero no es bueno. Pero se puede hacer. En un baño en el que hay solo la ducha, cuando hay solo la ducha y la llave, etc., no hay un inodoro, se puede hacer en Netilatia Daim sin ningún problema. El mejor es hacer afuera. Pero se puede hacerlo. Digamos, en el caso de que no la hacen el lavaplato, ¿hay un problema si hay cosas debajo? ¿Está ofensivo de aquí, no? Sí. Después, sí. ¿Cuál es el problema? No, hay que limpiarlos después, lavarlos después. La agua de Netilatia Daim no se puso en un... no se despega el agua en un lugar donde personas pueden pasar por arriba. O que van a utilizar esta agua después. Es una agua que no se lo utiliza. Entonces, en el lavaplatos, si alguien va a hacer Netilatia Daim, todo bien. Si hay platos dentro, entonces, que pongan un poquito de agua para curir después, para limpiar el agua de Netilatia Daim. No hay problema. Si hay platos juntos, no hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Cierto? No es bueno. Después, un poquito más de agua para... Bueno, en el Netilatia Daim de comida, antes de pan, hay menos problemas. ¿Por qué? Porque hacemos tres veces. Y cuando hacemos una vez, en la realidad, esta agua no es buena, pero la segunda agua, ya la limpia. Entonces, menos problemas en los platos. En el Netilatia Daim, antes de comer, que después de despertar. El importante es no poner en un lugar donde personas van a pisarlo o algo así. Esa era la primera pregunta que preguntaron. La segunda pregunta, estudiamos que el Netilatia Daim se hace después de otras cosas también. Hay otras cosas que nuestras aves dicen que hay ruajra, que hay algo... Alguna impureza, algo... Cuando se hace, como cortar el pelo, o cortar las uñas, etcétera y tal. Alguien preguntó, ¿Quién va a cortar el pelo de otra persona? ¿Quién tiene que hacer el Netilatia Daim? ¿Lo que cortó el pelo? ¿Lo que le cortaron? ¿O los dos? La pregunta de Sara, ¿no? ¿La pregunta de Débora? No, de Débora. De Débora. ¿De Débora? Ok. ¿Respuesta? ¿De quién cortaron el pelo? ¿Qué? ¿Quién se lava las manos? Al que le cortaron. Al que le cortaron. Al que le cortaron. Es un concepto espiritual, no es por... Algunas veces, en algunas casas, que se hace en el Netilatia Daim, que es obligatorio hacer en el Netilatia Daim, como alguien que encuestó en el calzado, o en un lugar sucio, o en un lugar cubierto, es por... Sin embargo, por limpieza. Empecele por limpieza. ¿Por qué le cortan el cabello? ¿Qué? ¿Por qué se hace? Porque la persona que le cortan el cabello, tiene que hacer el Netilatia Daim. Ok. Muy bien. En general, lo que se debe ver es el siguiente. Que quien corta el pelo, también tiene que hacer el Netilatia Daim, pero por otro motivo. Es muy difícil que no va a cortar el pelo, sin encuestar acá, sin hacer así un poquito. Solo encuestar en el pelo, no es ningún problema. Encostar en el pelo, hacer así en el pelo, pero hay que hacer en el Netilatia Daim después. Y es muy difícil que no va a cortar el pelo, y no va a hacer así. Pero a decir que alguien logró hacerlo, no sé, hizo con la maquinita, no sé, con la máquina de cortar pelo. Es más fácil para los hombres, ¿no? Y las mujeres que solo se cortan abajo. O las mujeres que solo se cortan abajo, sí. Pero en este caso, quien cortó el pelo, no tiene que hacer el Netilatia Daim. Solo quien fue cortado, mismo que no hizo nada con sus manos. No depende de lo que, de dónde encuestó. Por eso, esa es la pregunta. Y el mismo, y el mismo es verdadero, en razón a las unes. Alguien corta las unes de otras. O sea, si se cortó de un niño, de un chico, alguna cosa así. El chico hace Netilatia Daim. ¿Quién lo cortó? No tiene que hacer. ¿Con la impunidad? Sí. ¿Con la impunidad? Yo, por favor, me paso de la mañana, por supuesto. De la mañana, uno va al baño, y no hice el Netilatia Daim todavía, y me quería cortar las unidas. Si yo voy al baño, me corto las unidas, te hago una vez el Netilatia Daim, ya salí, y dejo a hacer ambas cosas. Sí. Pero, es bueno Netilatia Daim, se hace de inmediato, después que se despierta. ¿Por qué? Sí, el Netilatia Daim, sí, pero el Netilatia Daim... Ah, ¿del baño? Claro, del baño. Y la Netilatia Daim, de cortar las unidas, es la misma, es uno, 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 uno. Sí, sí. Yo voy al baño, y enseguida me corto las unidas, después de la Netilatia Daim, ya hice Netilatia Daim, también voy al baño. Sí. Hay un motivo para no hacer esto, y vamos a verlo ahora, que es el motivo de cuánto tiempo, después de ir al baño, se puede hacer hacer atar, pero, por la Netilatia Daim, está correcto. ¿Claro? Está claro, está claro. Eso es lo que estudiamos. No sé, pasaron por acá, pero no había muchas. Acá más, no, ese es de la próxima. Ok, sí, no, no sé. No sé, hay una copia para dos, yo creo. Bien, empecemos. Capítulo 3, mira, es raro esto que vamos leyendo, 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 pero acá, en el listo de Kitzchumaruj, son a la Jot, muy clara, se describe muy claro, es a la Jot, muy práctico, y también, en la realidad, es una clase de irachamay, de temer a los cielos, yo creo, es a la Jot. Es otro modo, lo que el Kitzchumaruj, el Kitzchumaruj, en la realidad, está basado en el Kitzchumaruj, nos enseña, en el inicio de la Sala Jot, es cómo vivir con Dios, a cada instante de la vida, cómo vivir con Dios, en los datos más sencillos, la Jot 1 del capítulo 3, es una Jot muy importante, que nos enseña, algo muy importante, sobre un tema que, es siempre así, sobre Tzniut, qué significa Tzniut, antes de estudiarmos la Jot 3, el capítulo 3, la Jot 1, yo quiero hacer una pequeña introducción, yo tengo la certeza, que hablaron de Tzniut, o van a hablar, o que hablan siempre, pero yo quiero decir, algo muy técnico, me interesa, cuando se habla, la palabra Tzniut, recato en hebreo, la palabra Tzniut, tiene tres significados, completamente diversos, en el alhajá, los tres son importantes, el primero, y quizás el más importante, y voy a explicar, voy a dar ejemplos, para mostrar la diferencia, el primero, es Tzniut como mirá, Tzniut como una característica, con una virtud, una persona, que no quiere, se mostrar para los otros, que no quiere todo el tiempo, hay dos tipos de personas, del mundo, aquella que diga, mirá como estoy, mirá mi reloj, mirá, 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 buenos días, como están ustedes, conocen a alguien así, hay personas así, esto no se llama recado, o que quieren todo el día, mostrar como, mirá, yo soy formado, no sé qué, estudié, no sé qué, están queriendo mostrar, mostrar lo que tienen para los otros, no tienen ninguna conexión con ropas, tienen un poquito de conexión con ropas, cuál es la conexión con ropas, entre la virtud y las ropas, porque en general, muchas personas desean, mostrar su cuerpo, también mostrar, mirá como estoy bella, o como estoy bello, cierto, cuando se ve un hombre así, todo así, con todos los músculos así, se fue a la academia, así, por salud, no digo lo otro, pero no es capaz de ir a la academia por salud, y no mostrar a todos en la calle, como tiene acá, dos bolas de tenis, no sé, ya vieron personas así, ya vieron personas así, ese es un problema de tenis, como midá, como midá, como característica, no es solo en las ropas, puede ser el opuesto también, puede haber una mujer, que va a ser el opuesto, va a cubrir, de un modo, fantástico, en 40 grados, mira de afuera, va a poner, no sé cuántas ropas, para decir, mirán como yo soy tenis, pues puede ser, no estoy hablando que siempre es así, pero puede ser un problema de tenis como virtud, de recado como virtud, ¿está claro? Esto es tenis como virtud, las ropas son solo un, un de los, párrafos de esto, y no es el más importante, puede haber alguien, que está vestido de así hasta acá, ¿cierto? Aza los de la cabeza, los pies, exactamente como los de la laja, y puede ser una persona, no, que está todo el tiempo, que van a ver quién ella es, ¿cierto? Claro, es un tipo conectado con una navá, con una militar, la segunda cosa, es niud, como reglos, reglas de cómo se veste, ¿cómo se veste un judío? ¿cómo se veste alguien? ¿cierto? En los hombres, hay ciertas reglas, para las mujeres, las otras, depende de lo que, de cuál es el costumbre general, que no, no depende de cuál es la costumbre, en todo el mundo, en la opuesto, vamos a ver después, que nosotros nos vestimos, no como todo el mundo, es una bajada, se vestir, no como todo el mundo, pero, esas son reglas, reglas son reglas, reglas son como un uniforme, se van a una escuela, se puede, hay que vestirse así, 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 con este color, no este color, no este, hay motivo para esas reglas, en general, ¿cierto? pero son reglas, alguien puede decir, ok, puede ser una persona, que tiene, mucho recato, que sus virtudes, son perfectas, no quiere se mostrar para nadie, pero no está vestido adecuado, cuando alguien se va, a una boda, ¿cierto? por ejemplo, cuando alguien se va a una boda, con, con, con una ropa común, de todos los días, van a decir, ok, entonces, es una persona muy, muy sencilla, así, pero, no está adecuado, hay que ir y venir, con ropas oscuras, ¿no? por veces, que me recuerdo, hasta hoy, yo, seguí en Israel, como, Bajur Yeshiva, no sé, el, ¿cómo se llama? el saco, así, lo dejé casi, en Brasil, no me recuerdo más, que era, utilizar el saco, así, hasta que, en las bodas, de uno de los mejores amigos, hasta me fue a las bodas, sin saco, como todas, eso ya ven, leshiva también, también era brasileño, no, eso ya ven leshiva, era una, un jato no leshiva, ok, ¿por qué, porque me voy a poner el saco? yo, no me recuerdo, hasta hoy, el, como me miró, el padre de, del novio, y desde entonces, en todas las bodas, de quien no es de Israel, yo me voy de saco, no me importa, ¿cierto? no quiero saber, ¿por qué? porque si, así, así, así se, detrás, esto es la segunda parte, no tiene ninguna conexión, tiene conexión, obviamente, todo está conectado, pero no es la primera, voy a dar un ejemplo, una mujer, que está con muy, mucho, mucho calor, está muy caliente, y de verdad, está vestida, como está vestida, porque está caliente, no quiere, no quiere mostrar, no quiere nada, no hay ningún problema, con sus midot, pero hay un problema, con el modo, como está se vestiendo, no te voy a aclarar, claro, son dos cosas, completamente diferentes, no tiene ninguna conexión, entre los dos, se podría diferenciar, entre los dos, hay una tercera, un tercero, está claro, la diferencia, entre los dos, hay un tercero, significado, para el señor, que es, conectado con el segundo, trato con el primero también, pero es la interacción, entre, es por la sociedad, interacción, por la sociedad, cómo mantener la sociedad, como una sociedad, santa, pura santa, en qué sentido, en que las personas, no van a mezclar, todo el tiempo, cada uno con cada uno, por cuenta de esas reglas, entonces, hay cosas, que los hombres, no hacen, para no llamar la atención, de las mujeres, cosas que las mujeres, no hacen, para no llamar la atención, de los hombres, las mujeres, naturalmente, entraman la atención, de los hombres más, que los hombres, las mujeres, qué hacer, es un problema, de los hombres, no de las mujeres, es un problema, por cuenta de esto, por ejemplo, en la sinagoga, quién está arriba, quién está abajo, los hombres están abajo, las mujeres están arriba, por qué no hacer el opuesto, porque los hombres, venían a las mujeres, porque los hombres, van a venir, las mujeres, no van a ser capaces, de se concentrar en la tefilá, pero las mujeres, cuando viene el hombre, dicen, ok, hay hombres, vamos a nos concentrar en la tefilá, no tiene ningún problema, qué hacer, así es, es la vida, por qué, porque es bueno, porque no es bueno, así Dios creó al hombre, y la mujer, cierto, estas son reglas, que no dependen de la mujer, no es porque la mujer, no tiene midoto, porque no está vestida adecuada, está vestida adecuada, pero para que la sociedad, va a mantenerse, como se debe, hay algunas reglas, se llama tzniut, no tiene ninguna conexión, con los otros dos, de nuevo, todo está conectado, pero dicen que una vez, una mujer hizo chuvá, en Estados Unidos, y tuvo un problema, la sinagoga, estaba delante de la oficina, en la cual trabajaba, ok, y todos los días, todos los sabatot, ella tenía mucha vergüenza, que los hombres, entraban por la entrada principal, de la sinagoga, las mujeres, por la secundaria, cierto, para el esradnashim, arriba, y todos los sabatot, entregaba a Dios, para que su jefe, no va a verla, su jefe, para que no va a verla, y no decir, como los judíos, como son, chauvinistas, machistas, ¿cómo se dijo? Machistas, ponen las mujeres, para, para la parte secundaria, los hombres, están en la parte principal, todos los sabatot, hacían su tfilá, para que el jefe, no va a verla, a camino de la sinagoga, y así logró, por un buen tiempo, hasta que un día, en el lunes, el jefe le dijo, escucha, tú estabas en la sinagoga, en el sábado, y le dijo, sí, 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 ah, yo te vení, sí, 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 y le preguntaba, solo, solo pregando a Dios, que no me pregunte nada, te preguntaba, yo vení, que los hombres, entraban por la entrada principal, y tú ibas para arriba, ¿cierto? y le dijo, sí, 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 y le dijo, wow, qué bello, nunca vi una religión, tan feminista, las mujeres arriba, y los hombres abajo, con la cabola, no dijo, con la cabola, de un americano, no sé cómo, muy bien, a pensar, ¿no? De nuevo, no es por machismo o feminismo, solo son reglas de cómo, de cómo entender la sociedad, ¿está claro? ¿Hasta acá? ¿Los tres? Con esto, se puede entender alajá que vamos a estudiar ahora, porque alajá que estamos a estudiar ahora, si nosotros pensamos en Tzniut, solo como un conjunto de reglas, de cómo se vestir, son leyes, así se hace, entonces la primera alajá acá, no tiene ningún sentido, si vamos a entender Tzniut, solo como un conjunto de reglas, para la sociedad, la primera alajá que vamos a dar aquí, acá, no tiene ningún sentido también, el sentido hay cuando entendemos que Tzniut es una virtud, una mirada, algo que hay que acostumbrarse con esto, y ahora, a saber, hay una conexión entre los tres, porque cuando una persona se acostumbra a vestirse con recato, se acostumbra también a actuar con recato, en general, nada es garantido, ¿cierto? Cuando una persona es más recatada por naturaleza, en general, se ve también más recatada, y también, se interactúa con los otros, también con más recato, ¿cierto? Los tres están conectados, no son los mismos, pero, ya la canción, vamos a leer la primera alajá, y van a entender de qué estoy hablando, ¿quién quiere nos leer el capítulo 3, alajá 1? Ya va, Valeria. Está escrito, camínalas con pudor ante Dios, por lo tanto, la persona debe actuar con recato, en todas sus actitudes, se cuidará mucho al ponerse o quitarse la ropa sobre la piel, de no estar en su cuerpo al descubierto, en cambio, se pondrá o se quitará mientras todavía yace en su lecho cubierto, a menos que se esté en la casa de baños, o al bañarse en un río, de estos casos, lo hará más cerca posible al agua, que no diga, estoy en un lugar privado y en la oscuridad, ¿quién me verá? ¿Por qué no decir esto? ¿Cómo interactuar con los otros? ¿Cuál es el problema? No, porque también es uno, y ayer, o sea, ayer está siempre, yo no puedo estar en mi casa, aunque quise sentarme así como quiero. Y a fe, muy bueno, ayer está en todo lugar, perfecto, bueno, entonces a continuación, ¿por qué? Porque la gloria del santo, bendito sea, llena del universo, y ante la oscuridad, es la cual luz, y ante él, la oscuridad, es cual luz, es como luz, para Dios, cuando está oscuro, es como cuando, cuando hay luz. Y en la casa del fúor, llegando a la persona, a ser sumiso ante él. Ok, dos puntos acá, acá, es una alajada muy, muy fácil de se acostumbrar con ella, de no se vestirse, o no se vestirse, directamente, sin nada, cubriendo la propia persona. Mismo que solo hay mujeres junto, y mismo la persona está sola en casa, ¿por qué es eso? Mismo la persona está sola en casa, porque Dios está en todo lugar, está sola, no está sola, sola, ¿cierto? Dios está en todo lugar, entonces, y dos, porque con esto, la persona se acostumbra a ser sumisa, ante él, ante Dios. Es una alajada muy sencilla, muy práctica, que eleva a la persona, todo el día a pensar, Dios está conmigo. Más una de ellas, en el baño, ¿cierto? O cuando se baña una persona, o como en la piscina, no sé, se puede, porque, ¿qué va a hacer? A bañarse sin nada, con el vestido, es imposible. Entonces, eso se puede, pero la regla es clara, por cuenta de esta alajada, nosotros aprendemos también, que mismo una mujer, en casa, o un hombre también, hay que vestirse en casa, ¿cómo se desveste en la calle? De un modo general, ¿cierto? Un poquito menos. Cubrir el pelo, todo, esto cuando acercasarse con, cubrir la cabeza, para mujeres, hay un poquito de discusión, hay quien dijo, que una vez que es más fácil, un poquito, entonces se puede en casa, sí. La costumbre es vestir, o vestir un poquito menos, ¿cierto? La camarada dijo, un poquito menos. ¿Claro? ¿Talajar? Yala, la próxima, ¿cómo se vestir? ¿Qué ropas comprar? Ya la siguiente. No vayas en las normas del gentil, y trazas costumbre, no marchares. Cuídate, no sea que te vas entrampado, en pos de ellos. ¿Claro en la próxima? O sea, hay un alhajá, de no se vestir, no se peinar, como los otros pueblos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todas las ropas ven de China. No vestir, no vestir, ¿dónde está? No imitar, no seguir los hábitos, no imitar sus vestimentas, peinados o similares. Luego vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Porque esta ropa no es igual a los... ¿Qué podemos comprar que no es igual? En primer lugar, hay personas que, sin embargo, se vesten de otro modo, completamente, ¿cierto? Por cuenta de esta alhajá. Pero digamos, la alhajá propia, no es esto, luego vamos a ver. Ejemplo. Esa es la primera regla. Hay ropas que los gentíos, que los gentíos, acostumbran a vestirse para mostrar que son, que son más, más que los otros. Mira, cualquier persona que se va a una fiesta por la noche ve que hay algunas personas que se veste, no sé, algo así, ropas así, que mostran un orgullo. Que costumbran en otros pueblos interesadas para demostrar orgullo, nosotros no la utilizamos. Dos. El Talmud, como ejemplo, declara que el judío le está prohibido asemejarse a ellos si fuera la parte encalzado. Si la práctica de aquellos fuera el atarlo de cierto modo, la judía hacerlo de otro, o si la costumbre de aquellos fuera usar corto en el trono y la del judío negro, pues el color negro manifiesta humildad su moción y recazo. Al judío le está prohibido cambiar. De todos estos ejemplos, aprenderá la persona su aplicación según el lugar y el momento. El judío no debe usar la prenda diseñada para hablar de decención. Más bien, confeccionará su vestimenta de modo que existiera humildad y recazo. Ok, claro, la regla, en general, la moda es siempre, en general, en muchas de las partes son para el opuesto, para el arte. O en decencia, ropas así, no vamos a utilizarlas. Vamos a comprar en las mismas tiendas de los otros. La pregunta es cómo utilizamos las ropas en general. ¿Cierto? Miren, en Israel, por ejemplo, inventaron, hay una minción israelí. Ustedes se percibiaron que hay en muchas tiendas acá. En general, camisas, por ejemplo, de mujeres, muchas veces son hasta acá. ¿Cierto? O hasta acá. Hay una minción israelí. ¿Qué hacían las chicas antigamente? Ponían una otra camiseta, por debajo de la camiseta, porque una básica por debajo de esto. Después inventaron Israel, dijeron, ¿por qué vamos a tener tanto calor? Vamos a hacer un poquito mejor. Vamos a poner solo esta parte. Entonces, para Israel se confecciona ropas que confeccionan la ropa bien de China como está. Y la conversión anda acá. ¿Cómo se puede ser una segunda? ¿Ya vieron esto? Con el tiempo, con el tiempo se convirtió en una moda. Entre muchas... ¿Nunca la vio? Con el tiempo se convirtió. Puede ser que hoy se cambió un poquito, pero me recuerda que había una época en que era una moda así. Era como si estuviera con dos camisas después. Ese es un ejemplo de una diferencia entre utilizar la misma ropa, pero en un caso era hecha para mostrar, se abrazó en el otro para no mostrar la misma... Una prenda. Ok. El caso acá de los cordones rojos, de los costones, también cuando hay un motivo para la ropa, no la utilizamos. ¿Cierto? Ya lo vamos a continuar. Así es clara el Sisi. No digas, puesto que ellos salen con púrpura, también yo lo haré. O puesto que ellos salen portando armamentos, también yo haré lo mismo. Pues todas estas prácticas son materia de arrogancia y soberbia. Y no es esa la herencia de Jacob. Su hábito es el recaso y la humildad y no dejarse influenciar con los arrogancios. La ropa influencia al hombre. ¿Qué hacer? ¿Alguien que utiliza ropas rogantes? No hay que darse... Alguien que utiliza... Mi suegro acostumbraba a decir que muchas veces lo que no ayudaban cuando había algo práctico hacer en donde trabajaba, había personas que ayudaban y personas que no ayudaban. ¿Cuál era la diferencia? En general, las personas que no ayudaban a las que estaban con saco y vestidas así, no hacían nada práctico. Se acostumbraron que están sentadas así. Y las personas que se vestían más simples no tenían problema. Trabajaban. Es otro ejemplo del mismo. La ropa influencia a la persona. ¿Puede estarlo para el interés de manera? ¿Qué? ¿Puede estarlo para el interés de manera? Los redim... Vamos a terminar acá sobre el paráfro porque ya voy a decir. Sí, los redim se vesten de negro así por humildad porque no es un tono humildad. Y más una cosa, todo este paráfro es un paráfro anti-asimilación. Anti-asimilación. Porque la primera cosa que hace alguien que quiere asimilar es empezar a vestirse como los otros. Es imposible entrar en una sociedad sin vestirse como todo se veste. Cuando la persona se veste un poquito diferente, no es el mismo. No la invitan para todo. Es diferente. O llama la atención. No sé, ese es el primero paráfro, ese es un paráfro anti-asimilación. Ahora, y los haedí, muchos dicen, ok, vamos a hacer una jumbrada de eso. Una vez que hoy en día es muy fácil ir, no solo para asimilación, pero también entre personas que no están religiosas, voy a vestirme diferente. ¿Cómo se vesten? ¿Cómo se vestían hace 60 o 50 años? ¿Cierto? No que es una ropa que dicen, yo tengo la tradición que en Europa se vestían así. Hay personas que tienen, que si viesen cómo mi abuelo se vestía, yo también voy a vestir. A medida de los haedimos, dicen, no voy a vestirme cómo mi abuelo se vestía, pero voy a vestirme de un modo diferente de los otros. Cuando estoy de sombrero, yo no soy, me porto diferente en la calle o algo así. ¿Cierto? ¿Hace sentido? Pues, esa es una idea. Hay quien dijo, ok, no es necesario, pero voy a vestirme de un modo recatado, también es suficiente para mí. ¿Cierto? La regla es la misma. El concepto es el mismo. ¿Claro? Esa es la pregunta. El mismo modo, es como cualquier costumbre estatuto del que pueda conjetarse el menor índice del culto idólatra. El judío debe evitarlo, así no se afeitará ni dejará frente su cabello como ellos, sino que se distinguirá de ellos en su vestimenta, lenguaje y demás prácticas, tal como se diferencia de ellos en sus criterios y con excepciones. Así dice Dios, Dios separaría de los pueblos. Tres reglas para saber qué vestir o qué no vestir. Ropas que derrotan recato y humildad, ¿Cierto? en oposición a Ropas que dejaron en el opuesto. Nuestros pueblos, mismo Ropas no, ¿saben? Mi padre cuando hizo el ejército en Brasil, hizo el ejército como ingeniero, pero terminó como oficial. Tenaste hoy en casa tenemos una espada de ese tamaño que lo utilizó una vez en la vida, ¿sabe? para la formatura. ¿Cierto? Pero cuando se van los oficiales, si se van con esta espada, no van a hacer nada con ella. Es solo para demostrar yo soy un oficial del ejército o algo así. Ese es un ejemplo de lo que no. Hay otros ejemplos hoy también que no es... Oye, en día las personas no se vesten más tanto así, no hay niña, nadie tiene una pluma no sé, en el sombrero para demostrar que es los mosqueteros, no sé. ¿Cierto? Es más difícil un poquito de aplicar esta parte de la laja. La parte de recato es fácil. La parte de humildad también. Yo pienso, siempre que yo me voy a una fiesta, yo percebo muy bien entre los jóvenes que él está queriendo demostrar cómo tiene una ropa diferente, está en el último, en la última línea y quién está vestido bien. A mí me parece que es fácil de perseguir. Está conectado con las midos. La segunda cosa, entonces, recato, humildad, recato, humildad y idolatría. Esas son las tres cosas que no nos vestimos como. ¿Por qué idolatría? Porque hay muchas ropas que son ropas que denotan idolatría. Tienen algo de idolatría dentro. Voy a dar un ejemplo muy claro o muy fácil. Muchas veces está estampado en una camisa algo conectado con idolatría. Aunque en Europa sí nos vestimos. Mismo que no estamos practicando ninguna idolatría, mismo que no hay nada. Alguien tiene una camiseta con una foto de Dios de Janeiro con una estatua. Entonces no utilizamos, vamos a buscar otra foto de Dios de Janeiro. Entre otras, pero no... ¿Qué? No, no sabe. Es el símbolo de... Así, no es idolatría, yo creo. ¿Tabla, estampa? O no sé, ese es un ejemplo más moderno, ¿cierto? Hay otros, porque hay modos como el pelo o los padres cortan el pelo de un cierto modo. No se cortan el pelo así. O, hay que decir el siguiente, las freras también, ¿no? Las, eh, las madres, las monjas. Las monjas tienen una ropa muy, muy recatada. Y que de otra humildad. ¿Por qué no comprar una ropa así? Porque ellas las usan. ¿Por qué? Porque ellas las usan. ¿Qué? Porque ellas las usan. Porque ellas las usan. Exacto. Solo por esto. O sea, es diferente, una ropa que está conectada con algo de idolatría. ¿Claro? Porque siento que están buenas todas estas leyes pero que no las cumple. ¿Cómo? Siento que todo esto está muy bueno pero nadie lo cumple. ¿Esto? ¿Nadie lo cumple? Las leyes como que son muy locas pero como que nadie lo cumple. ¿Todas acá están cumpliendo estas leyes? No, tipo, en un trabajo de, tipo, tipo, todo lo del galip y todo, tipo, en el Museo de Israel hay una parte que se llama tipo la diáspora y fui y solamente hay vestimentas de cómo se vestían todos los pueblos en la diáspora. Y realmente, yo decía, en 20 años van a haber colgadas acá pelucas de cómo las vestimos en el día. O sea, como que, o sea, las pelucas vendían lo mismo. Es mostrar al mundo que con un pañuelo, entonces como un activo así que en cada época los talmaníes se vestían como se vestían en el mundo occidental por un motivo muy sencillo, es las lopas que tenemos. Y mismo así, lo que está faltando en el Museo de Israel en la parte de las vestimientos, en las cuales se ve que en cada lugar de la galut se vestían como se vestían las personas alrededor, lo que está faltando en esta parte es que se vestían como las personas alrededor, pero no 100%. Las personas alrededor se vestían de un modo que denotaba. Voy a dar un ejemplo. ¿La vieron en Mea Sharim? Personas que utilizan una veste listrada, ¿sí? ¿Por qué esta veste listrada? Hubo una época en que era prohibido para los Ashkenazim vivir en Jerusalén. En el siglo XVIII era prohibido a los Ashkenazim vivir en Jerusalén. Por toda una historia con Jorbatra veudahaziz no puedo contar toda la historia. ¿Qué piensan? ¿Los Ashkenazim dejaron de vivir en Israel, en Jerusalén? No, no venían. ¿Qué hacían? Se fantasizaban de Sefaradim. ¿Cómo se vestían los Sefaradim? Como los árabes. Las ropas listradas son ropas de árabes. Aún se puede ver una u otra persona. Las ropas listradas es muy raro. Yo la vení una vez. Pasé el Shabbat en Ir David y venía un árabe vestido así. Pero las ropas, mi tío, yo tengo un tío que es octava generación en Israel o algo así. Se vese con esas ropas listradas, amarillas, pero arriba de ellas me ponen una ropa marrón. ¿Marrón? ¿Cómo se llama? Café. Café. Ok, café. Esta ropa se puede ver en el Shuk árabe aún. Los viejitos se utilizan de esta ropa. ¿Vieron que hay personas con una kippah blanca también? También es una kippah árabe. Esta se puede ver mejor en el Shuk. Esta kippah de Breslau. Sí, es una kippah árabe. Cuanto más que nazi es una persona más fantasiada de árabe está. ¿Mierto? Ok, muy bien. Y una vez que sus antepasados se vestían así, eso también sepa. Pero, los árabes vestían estas mismas ropas pero ponían también una kippah. Y un sheikh árabe de verdad anda con una kippah así y con aquello, ¿saben? Aquello cubierto para la ropa. Y los judíos no. Es el suficiente. Ese era un símbolo de ostentación en el mundo árabe. Andar con una kippah así. Los judíos nunca la utilizaron. Utilizaron una kippah, utilizaron quizás las ropas sencillas de los árabes. La kippah como los árabes sencillos la utilizaban, pero no una kippah. Eso no había. No los afanadim y no los askinadim. ¿Entendió? El punto. No es que las ropas que se compran son las ropas que hay. La pregunta es cómo la utilizamos. Y si utilizamos la última ropa, aquella que denota la ostentación. Para una pregunta. Si alguien dice contenido y a la moda. O sea, que estamos viendo o no. Continúo y a la moda. Perfecto. ¿Cuál es el problema? A la moda. De nuevo, la moda no es el problema. El problema es ¿por qué la moda no es el problema? Siete años antes de venir una ropa a la moda, ¿cuál es el color de la estación ahora? No sé. No sé cuál es. A decir que es el azul. Ok. Es un tipo especial de azul. No sé. No soy perito. A decir, siete años antes ya decidieron en China qué pigmentos van a fabricar para el tingimiento. Nosotros pensamos que la moda se dijo en París. O sea, que es en París. Pero en París ya decidieron siete años antes qué tintas van a fabricar para fabricar el tecido y el tecido, etcétera y tal. La moda como tenemos hoy es una gran enganación. Nosotros pensamos que la moda es espontánea o que cada año hay otra cosa. Ya fue decidido hace algunos años. No, perdón, chicos. Estoy destruyendo su mundo. Pero así es. Ya lo decidieron cómo van a costurar el corte de los tecidos. Los colores son decididos muy antes. Hay que fabricarlos. No es que ahora llegó para acá la moda como está y que hay que pensar en todo esto con mucha antescendencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a buscar ahora si yo quiero una ropa amarilla. No hay. ¿Por qué no hay? Porque solo fabrican la ropa azul. Como ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la ropa azul. Y mismo así hay la ropa azul. Sencilla, decatada, digamos, de las personas humildes. Y hay la ropa azul de quien te mostrar mirar mi ropa azul. Es un poquito diferente. ¿Cierto? No es fácil aplicar esto siempre, pero el criterio es... Es importante saber el criterio. No, no sé. A mí es fácil de ver. No sé, entre las mujeres no veo, pero entre los hombres es fácil de ver. En las festas en especial. ¿Quién está con el saco que no tiene tres botones, tiene siete botones y acá y vestido así con un calzado que no sé de este tamaño. ¿Usted no se fija en las mujeres? ¿Qué? ¿Otra vez? Porque usted está con los hombres en la fiesta, pero si una mujer va a una fiesta, ¿a qué? verán las mujeres después me digas. No me digas. No me digas. Ok, no sé. Las mujeres, pero de nuevo, a mí me parece que no es tan difícil percibir cuando alguien está queriendo mostrar algo. ¿Se mostrar o cuando... Está vestido de acuerdo con la ocasión. ¿Qué decís? Cuando está vestido para la ocasión. Hay personas que se ven, están vestidas de acuerdo con la ocasión. Hay personas que se ven, están queriendo mostrar algo. Porque usan la ocasión para mostrar. La ocasión para mostrar. Es muy diferente. Y las tropas ayudan a... Ahora, es posible en... Ok, muy bien. ¿Saben? Hay modo también entre los... en Mea Shari. No piensen que no. En los sombreros, yo sé, de mis primas. ¿Primas? ¿Se dijo? Sí. Yo tengo mi prima, mucha familia en Mea Shari. En la ocasión. Yo sé que por veces el shviz, el lenzo, hay que ser así por veces asado. Y si alguien va a usar para el lado, cuando la moda es poner para adelante, está perdido. Y hay colores también, no es siempre igual. ¿Qué piensan? Moda es algo muy femenino, es perfecto, no hay ningún problema con la moda. Toph, yala, como si yo fuera el experto acá en moda, pero... Toph, tres. Y la continuación. Vamos a ver, vamos a... Yo veo que este asunto es más caliente de lo que pensaba. Pensé que vamos a estudiar dos asuntos, vamos a ver uno. Ok, tres. Sara, ¿quién leemos? El tres, entonces. Es la continuación, casi... Ayuda, cada alha, ayuda a entender las anteriores también. Acá. No hay que vestir ropas costosas, pues, semejante práctica conduce a la abogancia, muy gastadas o sucias, o invertidas con las costuras interesadas de afuera, y si es un hombre vestado en la Torah, debe sacarla de inmediato y... Entonces, ponérsela como se corresponde para que la gente nos diga cuándo es estable son los estudiosos de la Torah. O sea, hay que vestirse no con ropas costosas, pero no con ropas gastadas o sucias. Y tampoco con ropas invertidas o algo. Hay que vestirse... ¿Cómo? ¿Cómo se debe? Es verdad eso que... Si uno tiene esas prendas que se pueden utilizar donde el pago ya que le doy la vuelta y... y me sirve también y se ve bien que eso produce el video de la Torah, así como lo que es de la sacerdotuna y lo que es así. Ah, sí. Afuera de esto dicen nuestros sabios que poner las ropas invertidas es algo que hace con la cobertura no va a perder la memoria. Entonces la prende invertido porque su función es de los dos lados entonces no hay invertido. O sea, el esto está en eso, que no puedes utilizar ese tipo de ropa. No, no puedes. Esto... No puedo ponerte esa remera al revés, pero si hay un busto, un busto de ver que lo puedes usar... De los dos lados, de color, no hay un... Obviamente nadie conscientemente se va a poner la ropa al revés. Sí. O sea, hay un aliviar que utiliza la... El hombre utiliza la camisa al revés. Yo utilicé la otra vez una camisa al revés para que no se vea un dibujo. Eso sí se puede. O sea, si no... si la ropa no está hecha para eso no hay lío, pero si yo la utilizo al revés a propósito, ahí es donde el captor viva. Y no al propósito también. Sí. Es muy común. Muchas veces se viste en el oscuro así, de repente se ve... Ah, puso al opuesto, no sé. La ropa, hay que invertirla y... Hay ropas que se puede utilizar al inverso, sí. Como las chaquetas. Porque son hechas para hacerlo en el inverso también. No, no hay bien. ¿Qué? Nadie utiliza ese tipo de presa. ¿Nadie utiliza así? Sí, hay gente que lo utiliza. Ok, entonces es permitido, yo creo, no sé, no es... Al revés también incluye que, por ejemplo, la etiqueta para... Sí. La etiqueta para acá, sí. Porque, mirad, esta alhajá es muy lógica. La alhajá tiene ahora, están hablando de esto, de perder la memoria. Es una cosa por Kabbalah y está correcto. Pero esta alhajá tiene más un motivo, que es un motivo muy sencillo, ¿para qué no van a leerse de ti? O, porque hay personas que lo hacen, hippies que lo hacen propositalmente, ¿por qué? Para llamar la atención, para llamar la atención, ya estudiamos. No se utiliza. O para llamar la atención es bueno, o para que van a reírse de ti, también no es bueno. Hay que vestirse de un modo que todos van a respetar, respetarlo. Claro. O sea, es que tengo una pregunta porque cuando hay una blusa que tiene el cuello muy bajo, yo la pongo al revés. Entonces, yo creo que es bueno. Porque, la parte... Así es el modo de vestirla. Está bueno. ¿Entienden? Lo que no se puede hacer algo que... No sé por qué va a dar, por la memoria. Yo creo que no hay ningún problema. Pero por la propia alajá, ¿cuál es el... ¿cuál es el punto acá? No llamar la atención. No llamar la atención. O, no hacer algo que van a decir de ti, dices, mira las religiosas, cómo andan. ¿Por qué va a estar mal? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué va a estar mal? ¿Mala presentada? Sí, porque si se va a la iglesia, no se lo voltea y ya se queda alto acá. Que era mejor. Ok, no, es bueno, no hay problema, ¿entendés? No, no, por memoria, yo creo que también no hay problema, ¿por qué va a haber? ¿Entendés? Pero alguien que pudo la ropa al inverso, la etiqueta así, sin percibir, después lo percibe, hay que cambiarlo. Nada, porque la última palabra acá, para no hacerse depreciable, ahora cambiamos para la página 12, ¿no? Ok, 12, a los ojos de esos semejantes, en cambio, ¿serán ropas moderadas y limpias? No, bueno, ropas moderadas y limpias, no están... Muy caras, ni tampoco rojas. Muy caras, ni, exacto, exacto. No hay que hacer esas ropas drogas, para que no voy a ser arrogante, ¿no? Hay que estar en el medio. Mira, hay personas que es importante para ir a la primera parte de la loja, hay personas que es importante para la segunda parte de la loja, hay personas que dicen, no quiero limpiar mis... Entre los hombres es más común, ¿sabes? Un varón es capaz de utilizar la misma camisa por dos semanas, sin perseguir, pero los otros lo perciben. No huele bien. ¿Qué? O sea, los otros lo perciben bien, así. Ten tres camisas, ¿cierto? Las utilizan así. Desde que tenía 15 años, ten tres camisas, las tres las utilizan así, por mes. Hay personas así, no pocas. No, no, ¿Ok? Mira, la segunda parte es más para los hombres, la segunda es más para las mujeres, pero es... todavía hay clara que se debe ir a la gente. Ahora, miran, la próxima alajá, ¿quién quiere leer? Sara, ¿quiere leer solo al fin aquí del parágrafo? También es importante. La persona siempre debe vender hasta las vigas de su propia carga con tal de comprar calzado para los pies. Es importante. No andar sin calzados. Es algo que... ¿Es otra alajá o es la misma? Es la misma alajá. ¿Cómo? Es a continuación, de la misma párrafo, ¿sí? Es otra alajá, pero no. ¿Cómo vestirse? Calzado, en otras palabras. Sí, está bien. ¿Sin zapatos? ¿En la casa tampoco? No, se puede andar sin zapatos. La intención es que alguien no va a decir, ok, yo tengo dinero para alguna cosa, voy a andar sin calzado en la calle. No es bueno. Ah, no. Pero en la casa no hay problema. No, no hay problema. ¿Quién vive en Eshuv va a tentar hacer con que sus chicos van a... En Israel, va a tentar hacer con que sus chicos van a calzar algo. No es imposible. Nosotros desistimos. En serio. No sé. Es difícil. O sea, en la calle sí o sí hay que usar zapatos. Sí, prezar zapatos. Zapato, calzado, sentada, no es algo, pero no... Está prohibido andar en las calles sin zapatos. Yo tengo la capacidad. No es una alaga 100%, no es prohibido, prohibido, pero es algo así se debe hacer. La intención es, mira, la Gemara es muy clara, dijo, no hay nada peor que andar en este caso, alguien que es obligado. El señal máximo de pobreza es alguien que no tiene zapatos. No tiene zapatos. Es así mismo hay, ¿no? Alguien que anda sin zapatos es el máximo del máximo. Entonces no se anda sin zapatos. Y los zapatos no tienen que estar rotos, digamos. Ok, exacto, como las ropas. No rotos y no... Y no caros. Y no caros. Exacto. Miran, eso de no rotos y no caros depende un poquito, un poquito del nivel social de la persona. Alguien que tenga un nivel social muy alto, se va a utilizar ropas comunes, van a decir, tú estás haciendo roto. Claro. También, hay siempre que... Pero una persona que no tiene plata para comprarse ropas caras... Depende de la sociedad donde vive, ¿entendés? Si alguien vive entre... Depende. La regla... Yo creo que la intención es clara. Que alguien tiene... Se tiene plata para comprar ropas caras, pero todos acá en el Mahón se vayan de un cierto modo. Entonces no vas a vestir de este modo, plus... Plus algo, ¿entendió? Mismo que podría. De enero no... Esto que tiene plata es otra cosa. Puedes usar aparatos de acá, no sé. Voy a comprar. ¿Puedo hacer una pregunta sobre los... Un ala en el maquilín? ¿Zapatos con... ¿Zapatos con... Tacones? De nuevo, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se llama esto? Tacones. ¿Tacones? ¿Zapatos con tacones, chicas? ¿Qué dicen? ¿Es permitido o no es permitido? No. ¿Con vellos. ¿Los tanúas? No es... Depende de la situación. ¿No es tanúas? Depende de la ropa. Depende... Bueno. Depende de la situación y de la ropa. ¿Cómo se utilicen? De la situación... ¿De la situación y cómo los utilicen? Yo creo que están... Yo estudié y me ingeniero que no me cambio. Ok. Porque en general, quien no utiliza tacones, depende de los tacones, ¿cierto? No hay calzado sin tacón ningún. Pero hay zapato con tacón así. No hay alguien que utilice un zapato así que no es para que todos van a mirar para ella. Hay unos que son bajitos. Yo creo. Doscientos. O que sí. O que sí. O que sí. O que sí. Y no presentó que me lo ve bien. Ok. Entonces, ¿permitido? No sé, Sara. Buena pregunta. Voy a pesquisar. Si tú escuchabas así... Mira, yo iba a decir... Yo iba a decir... Como la mayoría dijo acá... Que depende de la situación. Depende de la persona. Depende para qué lo utiliza. Sara dijo que es prohibido. Yo voy a pesquisarlo, entonces. Yo no escuché que es prohibido. Pero voy a pesquisarlo. Yo... Yo estudié con una... Daniel... Pero tiene una... Un tacón llama demasiado la atención. Y tipo, cambia la forma de caminar. Tipo, es inconsciente. Una vez cuando se pone un tacón, se le sube el ego. Cambia la forma de caminar. Cambia la postura en el cuerpo de la mujer. Y obviamente, tipo, así te pongas un vestido directo más grande. Va a llamar la atención. Va a caminar diferente. Ah, porque la postura de caminar se cambia. Todo se cambia. Es otro modo. Es más arrogante. Sí, con tacones. En tacones se mueve. Por tema del laburo, de exigencia de trabajo, yo no puedo trabajar sin tacones. Ok. Entonces es diferente. Y mismo así, mismo en el trabajo... No, no, no. Igual, tipo, si a vos en el trabajo te exigen usar un tacón, vos podés decir que... Decís que te pongo. O sea, puedes usar un tacón así o puedes usar algo normal. No, pero yo, por ejemplo, cuando tengo los eventos, a mí me exigen tacones altos y puntillas. Cuando trabajas en un empresa, a veces te lo exigen porque a lo mejor se ve más elegante con tacones. Ok. Esto es la regla. Así se veste en esta empresa. Me parece que es Beceder. Y mismo así, yo tengo certeza... Venga, Valeria. Pero me diga el siguiente. Hay en la empresa... Todavía hay en la empresa aquellas que... Un cerco es una alhaja. Ok. Bueno, Sofía pregunta... Acá no sé decir la respuesta. ¿Dónde está la alhaja? ¿Dónde está el cerco? ¿Cierto? Para no llegar. Si es un cerco... ¿Por qué? Es un cobrante para tratar de... Está interesante. ¿Qué voy a decir? Es una alhaja importante. Es que quizás vamos a hacer una pequeña discusión. ¿Cuál es la discusión? Vamos a... No, que... Digo... Hay una alhaja. Tú la ríes de... Depende de tu manera. Por lo menos no se pueden usar faldas vací, ¿verdad? Pero o sea, hay gente que las usa... Bueno, porque sencillamente no le gusta usar esas faldas... Es tipo estilo campana, que son las que locamente horribles. Pero... No, pero la... No, no, no. Esa no. Esa no. La última cosa que yo quería era una clase de moda acá. ¿No? No, pero no es como moda. Chicas, no, perdón. Augusto no se discute, así decían en portugués. ¿En qué sentido? Hay personas que les gustan las faldas más así. Hay personas que no les gustan. Ahora, espera. Vamos a volver a los tacos, ¿no? Es importante. Sofía pregunta, ¿qué es los tacones? ¿Qué es alhaja y qué es un cerco? No sé decir la respuesta. No sé decir... Valeria, yo tenía una pregunta sinceridad sobre esto. Está diciendo que en el trabajo te exigen en los eventos que te van de tacón. Bésed. Ahora, vais a preguntar así. Hay mujeres en el trabajo que todavía utilizan un tacón un poquito más para que todas van a... Creo que es igual. Es raro porque... No trabajamos en ese lugar, digamos. Pero cuando trabajamos, ellos te daban. Era como un uniforme. Era una falda negra. Era un uniforme. Entonces, no es algo por orgullo. Es el opuesto. De un cierto modo, ¿cierto? Saben que están al trabajo. Yo tengo la certeza que las mismas chicas que se van al trabajo con estos tacones, ¿sí? Cuando se van a una fiesta, van a un tacón con el doble. A decir así. Eso sería el problema. Entonces, ya no sé decir hasta el fin. ¿Y qué utilizar exactamente? Ahora, eh... No me olvido el nombre de nuevo. Annette. Annette pregunta, ¿qué hacer cuando una persona no le gusta de vestirse exactamente? ¿Cómo está en Alhaja? ¿Qué es un Alhaja? ¿Qué es un cerco? Pero, miran, no estamos estudiando a la Hot News. Bueno, vamos a hacer claro. ¿Cómo se debe vestir? ¿Hasta de dónde? ¿Qué es? ¿Qué son las reglas? No estamos estudiando. No es esta clase. No quiero hablar de esto. ¿Ok? Es una excelente pregunta. Yo tengo la certeza absoluta que van a tener clases sobre esto. Y pueden preguntar en esta clase. El mejor para una mujer. Porque yo no sé de qué están hablando. De verdad que no sé. No. No sé cómo me pudieron acá. Solo lo que estaba diciendo acá. No ropas que de momento no tienen orgullo. No. Cabo. Puede haber una falda de este tamaño acá que denota orgullo. Y puede haber una así que denota orgullo. De esto estamos hablando. ¿Estamos claro? Sí. ¿Está claro así? Cierto. En esto. Esto hasta a mí. Después piden a no sé quién una clase de smoot. Y pregunten cómo se vestir. Que no le gustan las faldas así. Las faldas asadas así. Yo no sé cómo comprar faldas. Nunca compré una falda para mi esposa. Porque no sé cómo se hace. No, miento. Ayer compré por la primera vez en 12 años de casado una falda para mi esposa. ¿Por qué? Y le gustó. Increíble. Pero yo sabía exactamente cómo era. La escala es la escala. O sea, yo mirando. ¿Y el taso estaba bien? ¿Qué? El taso estaba bien. La talla. La talla. Pero bien. El tamaño. El tamaño. Estaba bien. No sé. No sé qué responder a estas preguntas. No me pregunten porque no sé la respuesta. En serio. Pueden dar las reglas. Pero no sé la respuesta. Lo que estudiamos hoy. Y que sí es importante. Es la la ha. De recato. De recato como virtud. Como humildad. Que lo de cómo el vestimiento reverte. O espeja. O que influencia. Cómo la persona va a mirar a sí misma. Con una persona arrogante. O con una persona más humilde. ¿Verdad? Eso es lo que me interesaba a nosotros para estudiar acá. Yo quiero hablar. Tom. Tom. La última la ha que quiero enseñar hoy. Que es importante acerca de esto. ¿Verdad? Todavía hay continuación acá. No sé. Hay que. Hay que estudiar después. ¿Saben qué? En la próxima semana continuamos esta. Esta salajot. Vamos a resumir. En un grado. ¿Cierto? Para que. Para que se quede claro. Lo que estudiamos hoy. Es que la persona. Puede. Vivir con Dios. En todos los. Segundos. Incluso cuando está se despiendo. O se vistiendo. ¿Verdad? Una de las salajot. En la próxima semana vamos a dar otras. Que demontan esto. Es como despierta con. Tznyut también. ¿Cierto? Cubierto. No. No en cualquier lugar. Porque Tznyut no es solo. Como una persona. Se demontra para los hombres. O en realidad. Tznyut es una amidad. Es una virtud. En este caso. Es un costumbre para una virtud. Y Dios está en todo lugar. No depende de la sociedad acá. Hay alajot de Tznyut en la sociedad. No estudiamos hoy. ¿Cierto? Es lo que. Lo que Anette está preguntando. ¿Se puede decir la palabra así? O no así. No estudiamos este salajot hoy. Déjame hacer algunos ejemplos. Hay alajot de Tznyut como reglas de cómo vestirse. También estudiamos esto. Estudiamos solo un poquito. ¿En qué sentido? En la conexión entre lo que es este y las midot. Estos son los salajot que estudiamos un poquito. No sé qué es los hábitos de los nos judíos. ¿Cierto? Ropas que denotan arrogancia. Ropas que denotan soberbia. Ropas que denotan idolatría. O que denotan indecencia. Digamos así. Son ropas que no lo utilizamos. Mismo si. Por ejemplo. Si la moda para todos es una ropa. Que es 100%. Está cubierta en todos los lugares. Pero ¿qué hacer? La ropa está de un color que se puede velar. No sé de qué distancia. Escrito no sé qué. ¿Cierto? También no lo utilizamos. Está de acuerdo con las reglas. Pero no se utiliza. Top. Alar de indecencia es uno. Humildad. Si no. Ropas con humildad y recato. Ropas que denotan idolatría. Y notas. Ropas que denotan arrogancia. ¿Cierto? Soberbia. Esto que tomamos cuidado. Que ropas. No muy caras. Ropas muy caras también. Hace como que la persona va a quedar desarrogante. Y no ropas muy. Que están rotas. O sucias, etc. Hay que vestirse bien. En otras palabras. Dicen que una vez preguntaron al Ravid Haqmeir. Mi gur. Hedushé Arim. Fue el fundador de la Universidad de Gur. Gur es la mejor jazidim que hay hoy. No sé cuántas decenas de miles de jazidim de ellos. Centenas, cientos de miles. No sé cuántas. Es una jazidim muy grande. De Polonia. Gur. El Admor de Gur fue uno de los únicos que mandó a sus alumnos para Israel. Antes de la Segunda Guerra. Por esto muchos sobrevivieron. No muchos. Muchos morieron. Pero hubo algunos que sobrevivieron. Y verdad no. Cuando era muy chico. Marto y Chemeir. Alguien le preguntó. Escucha. Voy a te dar una moneda. Para decir dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué iban a responder ustedes? ¿Quién quiere ganar una monedita? ¿Dónde está Dios? ¿Todos lados? Bien. ¿De dónde los llaman? ¿De dónde los llaman? ¿De dónde los invitan? Es la respuesta de Rebe de Kotzk. Era el Rav de Ravidoshé Arim. De Ravidzakmeir Migur. Pero el Ravidzakmeir Migur cuando tenía 5 años. Y le preguntaron. ¿Dónde está Dios? Te doy una moneda. Para decir dónde está Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio? Te doy dos. Para decirme dónde no está. Bueno. Shabbat shalom, chicas. No, no. 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 No.